Ya no tiene excusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por tu nombre le va a quemar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tusa Que por tu nombre le va a quemar Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por tu nombre le va a quemar Ya no se le ve sentimental Dice que por otro hermano llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la que me gustó Será porque con otra está Fingiendo que otra Así puede amar Hey yo Baila ese cumbión Eres todo el talento Y arrasando con flow La que está brindando con este micrófono Eres solo una Puedo ponerle el sazón Y así puedo ver Mujer Tengo la mano que la ropa sin querer La rumba la reba Se siente con poder Ella no tiene caso Una mala mujer Hey yo Llego mi tiempo Es lo que siento No vuelvas a llamar No es el momento Sin ti estoy mejor Y no te miento Vamos a perrear Que muera el sentimiento Tu corazón ya no lo ocuparé Hoy prefiero la rumba ¿Y tú qué vas a hacer? Hoy saldré Con todas mis amigas a rumbear Con solo una espejo Yo voy a gozar ¡Uh! Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó el botón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Yeah, yeah Y un shot pa' la mente profunda Y seguimos gastando la cunda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la adormente Ya no le copia nada Si ella no vale nada Y sale pa' la disque Solo quiere perrear Pero saca un consejo Me empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban ¡Oh! Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó el botón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Yeah, yeah Y todo el mundo brincando Con eso que dice Sonora ¡Fuego! 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 Gracias.